Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy vamos a hablar de una maldita locura Y es que se vienen las mutaciones a Brawl Stars Y si chicos, este video va a ser un sneak peek Donde os voy a traer toda la información que he podido obtener De las mutaciones, literalmente os traigo muchísimas imágenes De muchísimas mutaciones, de muchos Brawlers Espero que os mole, espero que os sirva Y también os tengo que contar varias cositas La primera es esta imagen que os voy a enseñar por aquí ahora mismo Y es que en la tienda vamos a tener huevos que lógicamente no van a estar gratis Esta imagen que estáis viendo es de Brawl Stars De uno de los creadores de contenido Donde ha estado en Brawl Stars Ya se que ellos tienen Brawl Stars Pero como adelantando las actualizaciones Y les han puesto esto gratis para que lo puedan abrir A nosotros nos va a costar gemas poder abrir estos huevos Igual que a ellos, lógicamente Nos van a costar gemas a todo el mundo Pero esto no queda aquí En partidas, ganando partidas vamos a poder conseguir huevos Vale, nos van a aparecer abajo Ya sabéis que tenemos 3 Stars de regalos Pues aparte tendremos 2 huevos Para que nos puedan tocar literalmente Esa maldita locura Que está bastante bien También vamos a tener un evento llamado Irrupción Urbana Donde vamos a tener que destrozar Como la ciudad Por así decirlo Vale, que no es una ciudad realmente Son como muros Llamarlo cajas Como queráis Vamos a tenerlo que destrozar Y de esta manera También nos van a ir dando huevos Os recomiendo para todos Vale, que os unáis a mi club Por favor, tenemos que llenarlo Quiero a todo el mundo Entrando a este club Para el tema de Bueno, pues De los huevitos Por favor, quiero a todo el mundo Entrando por aquí Que de verdad Se agradecería muchísimo El apoyo, chicos Y yo os lo agradecería muchísimo Para el tema de las mutaciones Así que darle cañita Os traigo, chicos Por aquí la primera mutación En pantalla Como podemos ver Tenemos la mutación de Bea Que lo que hace Es que la picadura de Bea Ahora también Dispara un proyectil De colmena agitada Literalmente Va a hacer bastante daño He de decir una cosa Y es que Las mutaciones Son una maldita locura También tengo que aclarar También otra cosa Y es que van a aparecer Tipo eventos Es decir Os voy a explicar Que por ejemplo Vale Estamos en Brawl Star Imaginaos Vale Vamos a poder jugar Supervincia normal Pero de repente Nos van a aparecer Dos eventos abajo Imaginaos No que hoy Ballon Brawl Donde son de mutaciones Pero los demás No tendremos de mutaciones Esto va a ir saliendo Poquito a poco Como ya os digo Y vamos a tener eventos Que van a ser de mutaciones Y otros eventos Que no por si No queréis jugar Con las mutaciones Vale Ya eso Cada uno pues Tendrá su punto de vista Vale Por aquí tenemos La siguiente mutación Que será la mutación De Brock Que dispara otro cohete Con cohete Es decir Cuando tú dispares Una vez con Brock Va a tirar dos cohetes De un disparo Maldita locura Porque es que si das Incluso puede llegar A matar a un Brawler De un golpe De un disparo Esto es una maldita locura De mutación Pero oye No pasa absolutamente Nada Por aquí tendríamos La siguiente mutación De buff Que esto Lo he visto Y he dicho Madre de mi vida Lanzamiento de boya De buff Tiene un mayor alcance Que me ha hecho gracia Porque he visto A mucha gente Que ha dicho Oye Esto no está tan roto Para las otras mutaciones Chicos El alcance Que tiene esto Es literalmente Una maldita locura Mirad el alcance Cuando os toque Que vais a maldito flipar Tiene un alcance Que madre mía En plan Es como Cuando te pasas el juego Pues igual Yo creo La verdad A ver No tiene un alcance De una esquina del mapa A otra Pero literalmente Tiene bastante más alcance Que la ulti normal Así que cuidadito con esto Por aquí tendríamos La mutación de Crow Que como podéis ver Triple daga de Crow Ahora vuelve a él Esto la verdad Que considero Que está bastante bien Por lo que puedo entender Es que cuando tú lances las dagas Al volver también Hará daño Vale Eso es lo que puedo llegar a entender Perdonadme por la garganta Que la tengo Bastante tocada Estoy un poquito malito De la garganta Pero no pasa nada Y seguimos con la siguiente Mutación de Eevee Que pone que Eevee Genera dos crías Al recibir un golpe Eh Voy a decir una cosa Al que le toque esta mutación La va a estar usando Todo el juego Literalmente Porque la he visto Y si chicos Cada vez que Eevee Recibe un golpe Sale dos crías En plan Eh ¿Podemos llorar el mapa de crías? Si Literalmente Maldita barbaridad Bueno Por aquí tendríamos La siguiente mutación Que sería de Frank Que Oye Frank Tiene mucha vida Y es que encima Ahora con esta mutación Le están metiendo más vida Y es más rápido Es como Eh Hola Que se estudia más Con el martillazo Normal Va a romper muros Oye Frank Que pasa Oye te tengo miedo Yo veo un Frank Ahora mismo Y digo Echate para atrás bro Que me vas a partir La cabeza Bueno Buena mutación Por aquí tendríamos La mutación de León Que ahora genera dos clones Después de usar la bomba de humo Oye está bastante bien Pero cuidadito Porque puede trolear Bastante León Ahora literalmente Va a ser una maldita locura Va a trolear Muchísimo más En las partidas Cuidadito con ello Por aquí tendríamos La mutación de Lola Que como podéis ver Lola genera un nuevo adicional Es decir Otro clon de ella Vale En este caso El nombre es Ego Vale Pero sería como Otro clon de ella Que bueno Ya sabéis que la ulti de Lola Es tener como un clon al lado Que tú disparas Y disparáis los dos a la vez Pero en este caso Vais a hacer tres disparando Es decir Al que cojáis Le vais a exterminar la vida Completamente con Lola Cuidadito Ahora también pone Que la mutación de Max sería Que tiene munición Ilimitada Cuidadito Con esta mutación Porque que Max tenga munición Ilimitada Va a romper el juego Lo digo muy en serio Ya que Tío Tener mutación ilimitada Es como Imaginaos un col Con munición ilimitada Es como en plan de Hola Te juego un atraco Y te destruyo La vida Literalmente Así lo llamaría yo Pero bueno Por aquí tendríamos a Melody Que como podéis ver La mutación sería Que Melody puede tener Dos notas Orbitando más Alrededor de ella Es decir Que ya sabéis Que tenemos tres En este caso Tendríamos cinco total Cualquiera se le acerca a Melody El que se acerca a Melody Pobrecito de él Me está dando Pero ahora mismo Por aquí tendríamos La siguiente mutación Que sería la mutación Denita que invoca A otro Bruce Que es lo que pone Que puedo entender Que es oso ¿Vale? Que no sé por qué han puesto Bruce Pero bueno Va a invocar otro oso Es decir Vais a tener dos osos Por la partida Si usáis No sé Yo de verdad Que esto lo considero Una maldita locura Yo no sé Yo no sé De verdad Esta mutación ¿Qué es? ¿Qué es esta mutación? Ustedes Os imagináis Una anita Con dos osos En un atraco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos osos en una caja Es que yo estoy pensando En esas cosas Y me estoy volviendo loco Ahora mismo Es que de verdad Me explota la cabeza Por aquí tendríamos La mutación de Penny Que pone que despliega Un cañonazo adicional Con un, perdón Un cañón adicional Con un cañonazo Eh No voy a hablar No voy a hablar Simplemente Cuidado con Penny Cuidado Que vamos a temblar todos Por aquí tendríamos La siguiente mutación De Piper Que sería Que Piper dispara Dos veces Es decir Es decir A ver A ver Si una Piper Te quita 3000 de vida Y te disparas dos veces Entonces yo veo una Piper En una partida Y me salgo de la partida Por lo que entiendo Porque claro No sé Es que estas mutaciones Me están dando miedo Me están dando mucho miedo Cuidadito con las Piper En la partida Me voy a salir de la partida Cuando me voy una Piper Os lo prometo Madreña locura Por aquí tendríamos La siguiente mutación Que sería la de Poco Que pone que Poco Se cura a sí mismo Y a los aliados Que tiene a su alrededor Gradualmente Al recibir un golpe Es decir Va a tener vida ilimitada Por lo que puedo entender Bueno a ver No creo tampoco En plan Es decir Supongo que tendrá Una curación Basiquita No creo que tampoco Te veas al poco Curando 3000 de vida Por golpe Eso sería Yo creo que la mayor locura Del juego Pero oye Quién sabe Quién sabe Por aquí tendríamos La mutación del primo Que pone que El codo intergaláctico Del primo Hace que se desplace Más rápido Y aumenta la carga Del super Y la salud Frank vs primo Me gustaría verlo eso Con las mutaciones juntas Maldita locura Ruff Láser doble de Ruff Rebota más tiempo Y obtiene un proyectil adicional Cuidadito Porque que rebote más tiempo Es como el chicle de BB Y te mata Cuidadito con eso La siguiente sería La mutación de Selly Como podéis ver Que Selly dispara dos veces Con su escopeta Es decir Por lo que puedo entender Que su básico Cuando disparas una vez Vas a hacer el doble de daño No porque vas a disparar dos veces Algo así entiendo yo Pero oye Cuidado con Selly Porque Selly hace mucho daño Cuerpo a cuerpo Imaginaos Esa maldita barbaridad Por aquí chicos Tendríamos la mutación de Squid Que lo que pone Es que crea un pegotón Bueno Genera bombas Viscosas Y aumenta la carga del super Cuidadito con Squid Porque Squid Hace daño Y parece que no Porque yo he visto A mucha gente que dice Que Squid no hace daño Cuidadito La mutación de Sur Sería que Sur Alcanza el nivel máximo Con un solo uso De Trucos de fiesta Y aumenta la carga del super Oye Estoy viendo aquí Cosas que me están poniendo Nervioso Yo voy a tener que tener cuidado Con todos los blables Pero que es esto loco Madre mía Sur Que me va a destrozar la vida Tic Cabezazo de Tic Ahora genera dos cabezas más Bueno Pues yo cuando vea un Tic En una partida Cogeré la tablet Y diré Bueno Pues me voy a dar una vuelta Bueno Maldita locura Tú No no de verdad Chicos He estado lógicamente broma Pero que maldita locura De mutaciones Que maldita barbaridad Muchísima suerte a todos Con el tema de las mutaciones Espero que toquen Muy buenas mutaciones De verdad Me ha parecido Una completa locura Las mutaciones Creo que todo el mundo Estaremos de acuerdo Con seguramente Unas mutaciones Serán mejores Peores para todo el mundo Pero que maldita locura De mutaciones Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Esta información De este sneak peek De Brawl Stars Recuerdo de que Si os ha gustado No olvidéis por favor Dejar un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Que os agradecería bastante Y os lo agradezco muchísimo Si eres nuevo Te invito a que por favor Te suscribas Y de verdad Muchas gracias Cometa que te ha parecido Este sneak peek Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Para el canal Adiós